Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia, querido presidente de la Organización Médica Colegial, presidente del Consejo de Colegios de Castilla y León, presidente del Colegio de Médicos de Zamora y el doctor Gutiérrez, vocal, representante de los profesionales ya jubilados. No voy a entrar a algunos trapos que se me han lanzado sobre el debate territorial. Un leonés nacido en Salamanca, estamos en Zamora, yo soy salmantino, Castilla y León, pero sobre todo, por encima de todo, creemos, queremos en el proyecto nacional que se llama España. Estamos en esta bella ciudad de Zamora que se siente profundamente orgullosa de su historia, y de la hospitalidad que en un acto como este se nos brinda, pero que todos y cada uno de los días se nos brinda esa hospitalidad, esa belleza interior y exterior de la que hablaba el presidente del Colegio Regional. Es un honor participar en este octavo Congreso Nacional de Médicos Jubilados, que además es un espacio que encuentra, sin duda alguna, un espacio de reflexión, de seguir avanzando sobre las principales preocupaciones y necesidades que los médicos tienen. Una vez culminada, habría que debatir la vida laboral después del sistema público, del sistema privado, pero en cualquier caso hay que reflexionar sobre cuáles son esas cuestiones. He visto con profundidad cuáles son los aspectos que se van a reflexionar y sobre los que se va a trabajar hoy aquí, muy interesantes. Y quiero también agradecer al comité organizador la amable invitación a participar en este acto. Esto se me hizo en otros momentos y en otras circunstancias. Yo comprometí, si soy presidente, ahí estaré, porque creo que como presidente de la Junta tengo que estar al lado de la profesión médica, tengo que estar en Zamora, tengo que estar al lado de las personas de Castilla y León. La Junta de Castilla y León se tiene que esforzar por estar presente en todos los territorios y con todas las personas de nuestra comunidad autónoma. Y vuelvo a insistir, quiero agradecer esa amable invitación que se me hizo, partiendo del cariño y de la especial cercanía del Colegio de Médicos de Zamora, bien lo saben, su presidente, su vicepresidente primero, el doctor Toranzo, y por tanto, muchas gracias. Hechas estas palabras de introducción, quiero expresar el reconocimiento de la Junta de Castilla y León y mi admiración personal, que es desde luego el reconocimiento y la admiración de toda la sociedad de Castilla y León hacia la figura del médico. De la sociedad de Castilla y León, pero también de la sociedad española hacia la figura del médico. Ese reconocimiento profundo, ese agradecimiento infinito a todos los profesionales de la medicina que habéis dedicado toda vuestra vida, y como se decía, no solo la vida laboral en el sistema público, sino esa vida que nunca, como profesional de la medicina, que nunca se termina. Una profesión, además, yo creo que hay pocas profesiones que exijan tantos años de estudio para llegar, para alcanzar, para poder acceder al ejercicio de la profesión de la medicina. Y sobre todo, es una vida continua de profundizar en el conocimiento de la ciencia médica, y no solo de la ciencia médica, algo de lo que aquí también se ha hablado, de esos aspectos que a veces solo se aprenden en la vida cotidiana, en el contacto cotidiano con cada uno de los pacientes, esa ciencia médica y la parte humana que es a veces tan importante como la ciencia médica. Por tanto, esa experiencia, ese saber hacer que habéis atesorado, implica que tenéis mucho que decir, implica que tenéis mucho que aportar a la sociedad y que vais a tener la oportunidad de expresarlo en este octavo congreso. Y en este reconocimiento a la figura del médico y de los médicos jubilados, se hace hoy una especial mención al doctor Matensanz, aquí presente. Yo creo que es un acierto, en primer lugar, el reconocimiento que se le hace con todo merecimiento entregándole la medalla de honor, suya personalmente, pero también del equipo del que se rodeó y del apoyo que tuvo de las administraciones públicas, es parte del mérito de que nuestro país, de que España, desde hace muchos años, tenga un sistema de gestión de trasplantes de órganos, sin duda, el más eficaz y más avanzado del mundo. Algo de lo que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos y de lo que podemos presumir. Como también lo estamos desde Castilla y León, que en el 2018 haya sido precisamente nuestro año récord en esta materia. Hemos llegado a una cifra de 60 donantes por millón de habitantes, que es algo sustancialmente superior a la media nacional. Nuestros paisanos, por tanto, se sienten orgullosos de ese sistema nacional, estamos comprometidos, tenemos que seguir insistiendo y vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios. Y desde aquí, en nombre de todos, o ese reconocimiento al doctor Matensanz, en nombre de todos los médicos jubilados de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Los paisanos de Castilla y León se sienten satisfechos de su sanidad. Eso lo pone en manifiesto el barómetro que cada año elabora el Ministerio de Sanidad. Refleja una satisfacción global superior a la media nacional. Pero eso es un dato frío y en un congreso de médicos, pues tenemos que hablar no solo de estadística, sino de compromisos personales y humanos. Tenemos que hacer todo lo posible por seguir mejorando las condiciones de los profesionales de la medicina, las condiciones con las que se trabaja en los hospitales, en los centros de salud. Y también ir mejorando el equipo, el material, todos aquellos trabajos que se realizan en todos los lugares. Y en particular, tengo que insistir en algo que se valora muy especialmente por los pacientes, que son las consultas tanto de atención primaria como de especializada y de la asistencia prestada en nuestros hospitales. Es algo que, bueno, pues tenemos que sentirnos orgullosos porque eso es un reconocimiento a los profesionales de la sanidad que tiene nuestra comunidad autónoma. Porque sin vosotros, sin los profesionales de la sanidad, estas valoraciones serían absolutamente imposibles. Muchas veces los responsables públicos nos empeñamos en más equipos, mejores instalaciones, pero la humanización de la medicina es algo en lo que no podemos bajar los brazos, sino todo lo contrario. Porque sois vosotros quienes habéis dedicado toda una vida a la sanidad, quienes hacéis de la sanidad en Castilla y León algo de lo que todos nos podamos sentir, como decía, profundamente orgullosos y satisfechos. Y en Castilla y León hemos puesto en marcha un sistema para poder contar con el personal emérito en nuestros centros, en nuestras instituciones sanitarias. Es una forma de reconocer el trabajo bien hecho a lo largo de toda una vida profesional, de aprovechar esa experiencia, de aprovechar esos conocimientos, de ser conscientes que esa experiencia atesorada a lo largo de tantos años es muy importante y es una herramienta de calidad y de excelencia del sistema de salud. Por otro lado, al igual que a vosotros, bueno, pues desde el Gobierno regional nos preocupan las repercusiones de la jubilación de los médicos. Son conocidas las dificultades que tenemos en el conjunto de España para la cobertura de ciertas plazas de facultativos. Uno de los ejemplos en los servicios de atención primaria se debe dar cobertura en nuestro extensísimo medio rural, con la población dispersa en pequeños municipios, la provincia de Zamora es un perfecto ejemplo de ello, pero poner también en valor lo que es nuestra extensión territorial como una tierra de oportunidades. Ese escenario del que hablaba antes, plazas de difícil cobertura en un extensísimo medio mundo rural, lo puso de relieve el estudio de demografía médica que fue presentado por el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León en enero de este año, en la propia sede de las Cortes de Castilla y León, donde están representadas todas las fuerzas políticas. Y hace tan solo unos días, en esas mismas Cortes, la consejera de Sanidad, en su comparecencia de inicio de legislatura, ha destacado también los problemas de déficit de profesionales que afectan de modo muy especial a al menos 10 especialidades médicas. No las voy a citar, porque son conocidos por todos. La elevada edad media de nuestros profesionales hace también prever en los próximos años un importante número de jubilaciones, lo que nos obliga a tomar decisiones, decisiones de calado, decisiones planificadas, pero también decisiones con rapidez para solventar este problema. Es, por tanto, urgente que el Gobierno de la Nación coordine con todas las comunidades autónomas, que planifique, que tome medidas que garanticen el recambio generacional médico en nuestro país, por considerarlo fundamental. Y ahí, en nuestra comunidad autónoma vamos a utilizar todo el potencial docente de su servicio de salud, solicitando al Ministerio un mayor número de plazas acreditadas para las denominadas especialidades deficitarias, y se compromete a utilizar el 100% de esas plazas acreditadas. También es necesario que el Gobierno convoque la totalidad de las plazas ofertadas por las comunidades autónomas para las próximas convocatorias MIR, para ir afrontando el relevo generacional, o, mejor dicho, con éxito el relevo generacional. Todo lo cual constituye un nuevo ejemplo de la importancia que tiene cuanto antes que España pueda contar con un Gobierno estable y que deje de estar en funciones. Por nuestra parte, la Junta de Castilla y León vamos a poner todo nuestro empeño en reordenar, mejorar la dotación de profesionales sanitarios al tiempo que avancemos en la mejora de las condiciones laborales. Es imprescindible, en este momento, mejorar la fidelización de nuestros profesionales con el sistema de salud. Es muy importante. Cuando escuchamos determinadas noticias sobre profesionales que se van de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, son noticias que nos duelen. Por eso, tenemos que tomar medidas a este respecto y, para ello, tenemos que contar con la opinión de los profesionales. Colegios profesionales, sociedades científicas, sindicatos, consejos de salud. Es algo que me parece muy importante. Creemos, por un lado, en el diálogo, no en un diálogo vacío, sino en un diálogo que llegue a un acuerdo, que llegue a un pacto. Y también en esa participación para que ese diálogo sea precisamente fructífero. Y porque es fundamental contar con el acervo de conocimiento que hay en nuestro tejido social, que hay en la profesión médica. Por eso, vamos a estar especialmente atentos en las conclusiones de este octavo congreso, cuyos contenidos tienen, en estos momentos, el máximo interés en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Por el interés del programa científico que se ha planteado, por lo atractivo de las actividades programadas y por la sabiduría que todos ustedes tienen, que atesoran, estoy convencido que este octavo congreso va a ser todo un éxito. Va a ser una experiencia profundamente positiva y gratificante para todos ustedes. Pero va a ser especialmente importante conocer las conclusiones que serán especialmente relevantes y que acogeremos con sumo agrado desde el Gobierno regional para que nuestra comunidad autónoma y nuestro país, y en concreto el Sistema Nacional de Salud, siga avanzando año tras año. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su labor. Gracias.